Un saludo muy fraterno, cordial, señoras, obispo, a sus obispos familiares, a los vicarios, a todos los presbíteros aquí presentes. Realmente para mí es un honor inmenso poder dirigirme a ustedes, que son los que le predican al Cuerpo de Dios todas las semanas en Bogotá. Y tienen tanta influencia en el estado espiritual de nuestra Arquidiócesis. Voy a tratar tres temas, fundamentalmente el discernimiento espiritual, en primer lugar. En segundo lugar, voy a referirme al discernimiento espiritual en común. Y en tercer lugar, voy a referirme a la sinodalidad. Espero que esto dure aproximadamente 45 minutos. Yo podría hablar de esto una semana o dos, pero evidentemente el tiempo que tenemos... Pero me pueden invitar después a alguna parroquia, porque las vicarías también pueden ser más desarrolladas. Despacio, algunos de estos elementos. Bien, lo primero que yo te quería decir también es que la presentación que está ahí de favor, porque es una síntesis, es una presentación más larga, está aquí en el computador y se lo puedo pegar al señor Germán Medina para que se la distribuya a todos los presbíteros. Y este es un cuadro que a mí me parece que nos ayuda a entender esto del discernimiento. El discernimiento tiene como, en mi opinión y en lo que yo he ido trabajando, como cuatro momentos. Y es una dinámica, una dinámica espiritual, que yo divido en cuatro momentos. Mirar la vida, los acontecimientos, la realidad, los hechos, la historia, lo que pasa. En segundo lugar, cuando nosotros miramos la realidad, se producen en nuestro interior movimientos, mociones, lo llamamos en espiritualidad, y entonces esas mociones hay que sentirlas y gustarlas. Hay como dos, conocerlas, sentirlas y gustarlas. Y cuando se habla de conocerlas, sentirlas y gustarlas, nos estamos refiriendo a tres momentos que ahora no voy a referir a ellos, pero bueno, son mociones que se producen en nosotros ante las realidades que tenemos delante. A veces realidades gozosas, a veces realidades dolorosas, a veces realidades como la incertidumbre, los problemas. Y la razón fundamental de que esto sea aptito de atención, primero es porque en la vida es donde Dios se ha revelado, la Sagrada Escritura es una lectura de una realidad salvífica que se registra a través de unos textos inspirados. Pero además de que Dios se revela en la historia, Dios se revela en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra propia conciencia. En tercer lugar, esas nociones que se producen ante los hechos, tenemos que interpretarlas y tenemos unos criterios para interpretar las nociones que es fundamentalmente la Palabra de Dios, la Palabra Jesús mismo, también la Palabra escrita, revelada, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y podemos entonces interpretar esas nociones porque Dios se nos revela en esa Palabra y el proceso de discernimiento culmina en una acción. Terminamos transformando o moviendo la realidad en la dirección en la que el Espíritu Santo nos inspire, porque Dios se revela en la llamada, en la pregunta, y terminamos caminando en la dimensión que el Señor nos propone. En el texto que recibimos para la oración aparecen dos afirmaciones que a mí me parecieron muy lúcidas, la contemplación es vía para el discernimiento. La contemplación se ubica fundamentalmente aquí, la contemplación de la Palabra, de los almas, de la Escritura, pero sobre todo la contemplación de los misterios de la vida del Señor. Esos misterios, esa revelación de Dios en la persona de Jesús es lo que nos permite tener criterios para tomar las decisiones que debemos tomar. Y esa es la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, el Señor realmente es la condición fundamental en el proceso de discernimiento. Eso es un palo que no voy a terminar ahora, pero entonces voy a referirme muy rápidamente a estos cuatro momentos. El primero, mirar la vida, ¿cierto? La vida hay que mirar. En el Evangelio, Jesús nos dice, ¡Dichosos ustedes cuando vean lo que ustedes están viendo! Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo ven. Jesús nos invita a mirar, a contemplar, a reconocer en los acontecimientos de la historia la vida de Dios. Hay un texto muy bello en los Evangelios y es cuando Jesús se va al templo y dice el texto de Lucas, miraba cómo la gente echaba limosna. Yo no sé si es un paro o una vez a veces, pero bueno. Miraba cómo la gente echaba limosna en las aprecias del templo. Jesús, mirando eso, llamaba a los discípulos y les dijo, esta viuda echó dos moneditas, echó más que los que echaron mucho. Y es la mirada contemplativa sobre la realidad. Tener los ojos abiertos a esa realidad, saber leer las señales de los tiempos, lo decía aquí este texto que recibimos, las huellas de la presencia de Dios en la mirada cotidiana. Ese es el primer paso de la misericordia. De hecho, el segundo paso es que las emociones, como dije, perdón, la contemplación de la realidad produce emociones. En el número 313 de los ejercicios espirituales de San Ignacio, dice San Ignacio, reglas para sentir y conocer las varias emociones que se causan en el alma, las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas. Sentir y conocer las emociones es como el segundo momento del proceso de discernimiento. Y San Ignacio piensa que hay unas emociones buenas, inspiradas en Dios, que hay que recibir, y hay emociones malas, que inspiran el malo, el pecado, y que hay que rechazar. Ahora, cuando se habla de sentir y conocer, yo encuentro esta característica, que hay emociones, cuando decimos sentir, podemos hablar de sentir sensaciones, sensaciones sensibles, sentidos, instintos, impulsos, reacciones viscerales. La realidad a veces produce en nosotros sensaciones buenas, hay que seguir malas, que hay que rechazar, pero también sentimos sentimientos, y entonces son, ya no emociones sensibles, sino emociones afectivas, sentimientos, emociones, afectos, buenos y malos, y los buenos recibirlos, y los malos rechazarlos. Pero además, hay emociones racionales, porque todos ustedes y yo también, tenemos esa capacidad de conocer pensamientos, ideas, reflexiones, conceptos, categorías, y también eso es parte del proceso de discernimiento. En general, en las épocas recientes, se ha existido mucho en el discernimiento discernimiento como un proceso afectivo, emocional, hay que leer los sentimientos, pero yo pienso que no hay que olvidar nunca la racionalidad, las razones también, pero tampoco el cuerpo, lo físico, lo sensible. Entonces, es un conjunto de procesos que tenemos que atender. En tercer lugar, después de mirar la vida, de percibir emociones, nosotros interpretamos. Pongo solamente dos pequeños ejemplos, el primero es ese texto clásico, que suele ser la primera lectura en la fiesta de San Ignacio de Loyola, me da pena empezar a hablar de eso, pero, de todo. en el Deuteronomio, donde dice, pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, vivirás y crecerás. Y es la promesa al pueblo, es la segunda ley, el Deuteronomio, que nos invita a saber elegir. Y pongo este texto de Isaías, ya que también se mencionaba a Isaías aquí, segundo versículo de Isaías, hoy en cielos escucha tierra que habla de Abel, hijos críe y los saqué adelante y ellos se rebelaron contra mí. Y ese es el así de verdad, ese es muy difícil, pero conoce hoy a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce mi pueblo no ni siente. Isaías, no sé si intencionalmente o sin quererlo, pero está comparando al pueblo de Israel con un buey que conoce a su dueño y sabe a quién sigue y con un asno que sabe dónde está la comida hasta un buey y un asno saben dónde encontrar lo que les alimenta y nosotros de Isaías a veces no sabemos. Y por último, también como parte de esto de la interpretación, esta invitación de Pablo a no acomodarnos al mundo presente sino dejarnos transformar mediante la renovación de nuestra mente de forma que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Por último, hay tres criterios que me parece a mí pues en la revelación podemos decir otros, por lo menos este primero no lo cambiaría yo, digamos, añadir otros criterios pero ese criterio para interpretar las emociones es el amor. Hay tres cosas fundamentales, la fe, la esperanza, pero lo más importante es el amor. Cuando Benedicto XVI publicó su primera encíclica yo realmente dije a este señor realmente es un teólogo extraordinario, Dios, cáritas, Y le dice a la iglesia y al mundo lo primero es que Dios es amor y eso es el primer criterio en el proceso de discernimiento. Lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, lo que vamos a elegir ayuda a crecer en el amor, correcto. Ofende el amor, pues por ahí no es. Segundo criterio que yo propongo tomado de la revelación evidentemente es la construcción de la comunidad, la edificación del cuerpo. Pues a Pablo también nos invita a elegir los mejores carismas, los que edifican al cuerpo, los que construyen la comunidad, los que permiten que el amor se haga convivencia fraterna en el mundo interpersonal, familiar, pero también en la amistad social y en la vida política. ¿Qué es lo que hace posible la convivencia humana? Ese es un criterio fundamental de la revelación. y hay que hacer también de la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento donde se habla de los huérfanos, las viudas, los extranjeros, pero sobre todo desde la vida de Jesús, la centralidad de los más débiles, los vulnerables, los pobres, los enfermos, los ancianos, los niños, los extranjeros. Ese es un criterio que está fundamentalmente fundamental, criterio del juicio, criterio del juicio final. Tuve hambre, tuve sed. Por último, el cuarto momento después de mirar la realidad, percibir las emociones, interpretarlas, viene la acción. Evidentemente, tenemos que transformar nuestra realidad y realizar lo que hemos sentido y reconocido como llamados del Espíritu. Este es el momento de la acción típica del Espíritu que construye el Cuerpo del Señor, la construcción de la comunidad de la Iglesia, pero también la construcción de la comunidad humana. Y eso es algo que guía el proceso de discernimiento. Cualquier discernimiento incluso vocacional o de una persona matrimonada, debe de mirar en la edificación del Cuerpo del Señor. Es la acción típica del Padre, es revelarnos a su Hijo, crearla, la acción típica del Hijo es salvarla, la acción típica del Espíritu es santificarla. Y la mejor forma que Dios inventó para santificarnos es ponernos a vivir juntos. Nos santificamos unos contra otros, no unos con otros. Y en la familia se santifican unos a otros, y en la comunidad de los se santifican y la comunidad humana, toda ella, es un lugar en el que el Espíritu nos está santificando. Termino ahí esta primera parte, diciendo también que pues cada uno de nosotros y cada uno de nuestros carismas es fundamental en esa acción de Dios en nuestra historia. Y paso a tres estrategias que Ignacio propone en el momento de tomar las decisiones, en la acción. La primera es, San Ignacio dice, cuando usted no se va a hacer ante un problema, piense en otra persona, en otra parrón, en otra comunidad, en otra que Dios es. Y eso que usted ve que es lo que conviene a una persona, haga usted mismo. Eso que usted ve bueno para otro, tómenlo como su decisión. Ese es un criterio importante en el proceso de toma de decisiones, porque somos excelentes jueces de las causas ajenas. Todos los días nos llegan personas con problemas, casi siempre encontramos una respuesta o alguna solución, pero bueno, nos ponemos delante de los dos problemas, los problemas nos haremos que hacer. Por eso necesitamos el acompañamiento, lo que como señor Germano es especialista en acompañamiento espiritual. Segunda estrategia, dice San Ignacio, cuando no sepa qué hacer, piense en el momento de su muerte, y lo que le hubiera gustado haber hecho en esta decisión que tiene ahora, en el momento de morir, ¿cómo moriría usted más en paz? Y uno es el conveniente delante de la muerte, no porque tenga miedo, sino porque realmente es ponerse en el límite, en el excelente. Y tercer criterio que San Ignacio propone es pensar como los cardenales en la capilla sextil delante del juicio final, yo como estaría más tranquilo, y mirando el juicio final de Miguel Ángel, puesta la mano sobre la Biblia, los cardenales prometen hacer la elección que más conviene a la Iglesia y sabiendo que ponen en juego su propia salvación, por eso se hace ahí el compras, también me imagino que no sé si hay otros espacios, los cardenales eligen delante del juicio final, y me parece que es muy importante ese criterio, yo como estaría más tranquilo en el juicio final, como me lo imagino, en la decisión completa, y entonces termino con este mismo paro que comencé en el cual están estos cuatro momentos y pues que responden como en el contexto del discernimiento espiritual paso entonces al discernimiento espiritual en común y voy a referirme a ello de una manera sencilla y breve las letras se movieron pero bueno ahí un poco los autores van a los hechos de los apóstoles y encuentran en tres textos de los hechos de los apóstoles señales de lo que pudo ser una búsqueda común de la voluntad de Dios primero la elección de Matías hay más de 120 hermanos reunidos y toman conciencia de que Judas ya no está se quitó la vida y deben elegir a un nuevo miembro del cuerpo de los apóstoles del colegio de los apóstoles y tienen dos candidatos que cumplen las condiciones y dicen los hechos de los apóstoles levantaron la voz y dijeron señor tú que conoces los corazones de tus fieles dinos a quien has elegido y echaron las suertes el primer sucesor de los apóstoles fue elegido echando los manos secundados o cualquier tipo de suertes pero los dos cumplían las condiciones de manera que aquel el autor podía hacer y le dejaron a Dios en su providencia señalar a Matías segundo texto es la elección de los siete diágonos en la iglesia empieza a haber dificultades y siente la necesidad de que haya personas que ayuden en el servicio de las mesas y el servicio a los más pobres y nombran estos siete primeros diágonos elegidos de medio de la comunidad y en tercer lugar porque no se ve el concilio de Jerusalén capítulo quince de los hechos es un texto extenso pero muy bello en el lugar parece todo un debate sobre si deben o no la circuncisión el cumplimiento de la ley de Moisés para poder ser bautizados después de toda esa discusión termina diciendo el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido y escribir una carta que envía el compado y ver a la comunidad de Antioquía no me extiende ustedes por ser preguntados de los textos en la compañía de Jesús digamos que es lo que yo estudiaba hay momentos hay momentos en el año 1539 antes de la fundación de la compañía que los primeros compañeros se reúnen durante una cuaresma tres meses o dos meses a conversar sobre si deben o no hacer o crear una congregación religiosa la pregunta que tenían era si debían hacer o no un voto de obediencia a uno de ellos tenían clarísimo que debían hacer un voto de obediencia al Papa pero sobre un voto de obediencia a uno de los compañeros había dudas y estuvieron ahí trabajando y dejaron eso escrito una especie de acta que se llama así la divinación de los y luego pues hay otros discernimientos que se han ido a la historia tal vez que trajo esta forma de pensar el discernimiento en común fue el padre Pedro Ruppe el superior general después de el concilio de Juan II en el año 71 en el año 70 llamó a un jesuita que le ayudaba en temas de espiritualidad y le digo eso se lo di yo al padre al que llamó el padre Ruppe le dijo habí con que hay sobre el discernimiento espiritual en común en las obras de literatura de literatura espiritual porque si no existe nada lo tenemos que inventar el padre este se fue a buscar encontró algunos artículos de un escrita francés que hablaban del discernimiento en común inspirados en este documento de la deliberación de los y empezaron a trabajar y el padre Ruppe publicó en el año 70 y hubo una primera carta sobre este tema después en el año 86 el padre Colgo publicó también una carta el padre Nicolás sucesor de Colgo en el 2009 también y ahora recientemente el padre general Arturo Sosa publicó un texto en el año 2017 sobre el mismo tema este es un pedacito de la deliberación de los primeros padres que dejemos curiosidad histórica pero dice pluralidad de pareceres tenían una realidad de pareceres sobre hacer un voto de obediencia a uno de ellos dice que a nadie debe sorprender que se diese entre nosotros déjenes y frágenes cuando también entre los príncipes mismos de la Santísima Iglesia y columnas de ella los apóstoles y entre otros muchos perfectísimos varones con los cuales ni de lejos somos dignos de comparar diversas y hasta a las veces contrariamente sentían y por escrito nos legaron sus opuestas opiniones están hablando fundamentalmente de Pablo y Pedro o de Pedro y Pablo de estos en los que aparecen claramente diferencias en sus formas de pensar y que quedaron registradas entonces dicen es muy raro que pensemos o que tengamos opiniones distintas pero eso no significa que no podamos poner de acuerdo no podamos encontrar que es lo que más conviene y es lo que luego ellos desarrollan en ese texto voy bastante más adelante y hago referencia a la homilia en la misa de inauguración de Aparecida en el año 2007 Benedicto XVI la primera lectura fue en Pascua la primera lectura era Hechos XV era una lectura de un día y Benedicto XVI dice en el en la homilia la primera lectura tomada de los señores apóstoles se refiere a así llamado Consimio de Jerusalén que consideró la cuestión de si a los paganos convertidos al cristianismo debería imponerse la observancia de la ley mosagra el texto dejando de lado la discusión sobre los apóstoles y los ancianos transcribe la decisión que viene colocada por escrito en una carta y confiada a dos comisarios a fin de que sea entregada a la comunidad de Antioquía y continúa el Papa Benedicto esta página de los Hechos de los Apóstoles nos es muy apropiada por haber venido aquí para una reunión iglesial nos habla del sentido del discernimiento comunitario en torno a los grandes problemas que la Iglesia encuentra a lo largo de su camino y que vienen a ser aclarados por los apóstoles y por los ancianos con la luz del Espíritu Santo el cual como nos narra el Evangelio en la Eucaristía de ese día recuerda la enseñanza de Jesucristo ayudando así a la comunidad cristiana a caminar en la caridad en búsqueda de la verdad plena yo les quiero decir que es la primera vez en un texto oficial de la Iglesia que aparece ese término por menos que yo conozco hay jesuitas teólogos espirituales por ejemplo hay un padre que se llama Manuel Ruiz un jurado que tiene un libro sobre el discernimiento espiritual en el que está todo lo que se puede saber del discernimiento espiritual publicado por la VAC el padre que todavía vive dice en ese libro que el discernimiento espiritual no existe aunque el padre nunca había publicado la carta y el padre por la calle pero él dice no eso es un invento de los heredores jesuitas y dice lo siguiente el discernimiento espiritual es que como no existe porque el discernimiento se hace sobre emociones y las emociones son personales no hay emociones comunitarias yo cuando encontré este texto se lo mandé al profesor Manuel Ruiz jurado y dije bueno el papá Venedito y el fuente volvó opina que si hay discernimiento comunitario y si hay emociones comunitarias entonces ese tema pues es complejo pero me parece muy bello ese texto sigue el papá Venedito los jefes de la iglesia discuten y se enfrentan siempre sin embargo en actitud religiosa escucha de la palabra de Cristo en el Espíritu Santo por eso al final pueden afirmar pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros esto y a esto eso lo dice por último me parece este párrafo dice que más me gusta destacar este es el método con el cual nosotros actuamos en la iglesia tanto en las pequeñas como en las grandes asambleas no es una simple cuestión de procedimiento no solamente es metodológico es el resultado de la misma naturaleza de la iglesia misterio de comunión con Cristo en el Espíritu Santo realmente hasta aquí digamos voy con el tema del discernimiento solamente voy a referir a esto que el padre Arturo Sosa venezolano nuestro actual superior general dice en su carta de 2017 desde luego desarrolla cada uno de estos puntos no lo voy a desarrollar yo por menos no todos pero si decir más o menos lo que él llama propiedades del discernimiento en común primero hay que escoger bien la materia sobre qué vamos a discernir y tener una información suficiente segundo saber quién es y por qué debe participar en ese proceso de discernimiento tercero debe haber libertad interior e indiferencia ignaciana no podemos estar apegados a soluciones o respuestas ya preestablecidas uno tiene que traer un discernimiento libre para elegir lo que Dios nos muestra cuarto debe haber unión de los ánimos debe haber sentido de acuerdo aunque pensemos distinto debe haber conocimiento de cómo se encierne y para generar las referencias a los tres tiempos de elección no me voy a pedir a eso poner en común la oración lo que hicimos esta mañana la conversación espiritual a la que me referí en un momento la práctica sistemática del examen de conciencia y por último establecer cómo se va a tomar la decisión final hay decisiones que se toman a través de una votación por ejemplo el Papa lo eligen los cardenales votando con una votación con una mayoría cualificada si no estoy mal son tres cuartas partes para duflar al Papa de 120 cardenales necesita 80 votos 81 para nombrar un superior general de los resumítas se necesita mitad más uno de los votos y así hay distintas hay otras formas de tomar las decisiones al final pero me parece que lo que señala el alcalde general es que es importante desde el comienzo saber cómo se va a tomar la decisión en la compañía de sus muchas de las decisiones ordinarias se toman porque el superior toma la decisión asume la decisión habiendo escuchado la responsabilidad pero el superior tiene la responsabilidad de tomar la decisión y me refiero para el momento a la conversación espiritual esto es una es una herramienta muy sencilla que nos ha ayudado muchísimo en el proceso de discernimiento y es un momento de conversación que tiene como preparación un rato de oración personal voy a poner un ejemplo cuál debe ser la decisión que tomemos ante la posibilidad de recibir una nueva parroquia de jesuitas en Colombia en la ciudad de Leticia entonces yo le digo a un grupo de jesuitas que me ayudan a discernir y les digo bueno por favor recen con esta pregunta ¿debemos recibir o no una parroquia en Leticia? cada uno reza y después de una hora de dos horas vamos a la conversación espiritual y hacemos en la conversación espiritual tres rondas la primera ronda para que cada uno lea lo que la oración descubrió no es para que hable lo que se le ocurra debe haber registrado por escrito y yo molesto mucho por eso y en verdad somos muy exigentes en eso porque cuando uno habla nos extendemos a veces y decimos lo que dijo el otro cuando decimos al que hablo antes nos metemos en no, no, no lea lo que usted en su oración sintió yo sentí que debemos asumir una parroquia en Leticia porque la Amazonas es un lugar en el que debemos atraser mis señores hoy yo sentí que no tenemos con quien quedarnos en la parroquia nueva tenemos que cerrar tres palabras milómetros y así cada uno en la primera ronda después de la primera ronda cinco minutos de silencio segunda ronda yo reacciono a lo que los otros dijeron me gustó lo que dijo esta persona no me gustó lo que dijo aquel un poco a veces no es un debate pero si es una reacción me siento iluminado por lo que se expresa lo que cada uno siente al haber escuchado la primera ronda y la tercera ronda es un momento en el cual buscamos como sentimos que está hablando el espíritu estamos muy divididos sentimos cosas muy distintas o vamos recibiendo que hay una orientación una guía algo que nos va señalando el camino termino hasta aquí el tema del diciembre solamente diciendo que hay discernimientos de situación y hay discernimientos de elección pongo los ejemplos de discernimientos de situación una comunidad quiere aclarar los motivos con los que están viviendo la atención quiere saber por qué solamente tenemos dos estudiantes seminaristas en el seminario mayor y entonces la comunidad se reúne y dicen por qué hay tan pocas vocaciones no vamos a hacer una decisión es pensar discernir una situación y hay discernimientos en los que se tomó la decisión entonces son distintos son como métodos diferentes pero bueno hasta ahí lo del cerebro respecto de la segunda liderada me quedan todavía cinco minutos por cierto quiero decir lo siguiente Francisco el Papa Francisco quiere una iglesia que crece en colegialidad yo creo que hay muchas cosas que el Papa Francisco quiere pero obviamente dice como demasiado me imagino no sé pero cada pero esta es una digamos búsqueda muy completa hay que caminar juntos esto citamos del Papa la iglesia de los Romismos y Papa la señalidad de revivirse a distintos niveles ese caminar juntos que lo que llama se llama sínodo ha tenido desde que lo creó el Papa Pablo VI en 1965 por lo menos el sínodo general y extraordinario el sínodo de los Romíos de Roma ha habido 29 sínodos estamos en ello 30 empezó en octubre pasado este sínodo que va del 21 al 23 en el 23 se tendrá una asamblea general y es el quinto sínodo convocado por el Papa Francisco la historia de la iglesia de Oriente y Occidente ha estado marcada por la presencia de dos modelos el de Oriente más corporativo y conciliarista y el de Occidente más monárgico y absolutista que son dos modelos que coexisten en la iglesia católica en la iglesia de Oriente se ha existido en la sinodalidad incluso hasta rechazar el primado de Pedro mientras que la iglesia de Occidente se ha exaltado tanto el primado de Pedro casi hasta perder la consiclialidad radical de la iglesia primitiva estas dos posiciones llevadas al extremo pueden distorsionar el verdadero rostro de la iglesia toda ella sinodal y jerárquica al mismo tiempo ahí está creo que están ustedes en internet el cronograma del proceso sinodal que estamos en un momento en el que el proceso sinodal está en la diócesis estamos trabajando en las consultas viendo cómo funciona o no esta sinodalidad entre nosotros hace un momento un jesuita me contó que en una diócesis de Afganistán por decirlo si yo sí que no conozcamos mucho el obispo había reunido a todo el peripiterio y a un grupo de maicos y le dijo que ese es el documento que vamos a matar a Roma de respuesta a la consulia todos dijeron sí señor y se mandó así no hubo consulta propiamente pero bueno son formas que todavía existen en nuestra planta iglesia este enfrentamiento eclesiológico tiende a reproducirse en todos los niveles de la organización eclesial entonces pienso yo que en la parroquia en la vicaría en la en la en la diócesis y en la iglesia donde no está en la iglesia pues existen esos dos modelos la tarea de la iglesia a lo largo de los siglos ha sido la búsqueda del difícil y muchas veces precario equilibrio entre el principio monárquico y el principio corporativo yo creo que en términos prácticos pues es más ágil la monarquía hay un jesuita joven que dice por ahí que tenemos una monarquía blanda una gente lo que dice es que tenemos una dictadura blanda que una democracia desorganizada es jesuita pero es correctivo ahora esa tensión siempre ha existido y me parece a mí que lo que nos está llamando este proyecto el Papa es acá de cuenta que el ministerio jerárquico una de sus tareas es vivir en una constante escucha de los carismas y en un diálogo permanente que posibilite el crecimiento en la unidad pero que deje crecer a la iglesia eso me parece que es muy importante en este momento escuchar los carismas que el Espíritu Santo va suscitando en medio de nosotros que no solamente son los carismas que tradicionalmente conocen por su parte cada cristiano debe contribuir a este crecimiento conjunto a través del discernimiento de sus carismas y a su ejercicio para la utilidad como lo que decíamos de la cumia la consulta el diálogo la escucha conjunta de espíritu que se manifiesta en todos y en todo se convierte en la práctica habitual del ejercicio de la autoridad en medio de la comunidad cristiana es muy difícil pienso yo que vayamos a cambiar la manera de proceder de la iglesia universal de las iglesias locales de las parroquias de un día para otro el Papa Francisco creo que es bastante consciente de que esto es un proceso largo que tiene que cambiar la cultura ahí por lo cual también mucho todo el tema del clericalismo pero me parece que si nosotros pudiéramos ir introduciendo prácticas de consulta de escucha en medio de nuestras comunidades iríamos haciendo posible lo que el Papa está esperando por hacer la sinodalidad a la que nos está llamando el Papa Francisco nos va a acercar más a las fuentes de nuestra vocación cristiana y a la manera como Dios pienso que sueña en una iglesia más participativa más sinodal más posible termino con una conclusión tomando unos pequeños números de fraternidad y sobre todo el número 8 al héroe en esta época que nos toca vivir reconociendo la dignidad de cada persona humana podamos hacer de nacer entre todos un deseo mundial de hermandar todos hermanos esa esa psíquica a mí me parece que realmente es una eliminación muy seria entre todos era ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura nadie puede pelear la vida aisladamente se necesita una comunidad que nos sostenga que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante que importante es soñar juntos solos se corre el riesgo de tener espejismo en los que ves lo que no hay los sueños se construyen juntos y eso yo que esto es lo que el Papa Francisco más quiere soñemos como una única humanidad como caminantes de la misma carne humana como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones cada uno con su propia amigamos todos hermanos la sinodalidad es hacer posible este paratevi tuti del Papa Francisco de su vecino solamente termino diciendo que creo que el camino de Maús pues es la primera experiencia sinodal la historia de nuestra iglesia muchísimas gracias a todos gracias a todos